La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua en el ASECON y GEMAN y el Centro Humboldt crearon una aplicación para que los productores puedan montear el clima, el comportamiento de los cultivos y precios para ser más competitivos. Ya tenés una app que la tiene Bolsagro, donde puedes meterte en esa app y esa app te puede dar información no solo del tema del clima, sino del comportamiento de los cultivos, qué ofertas hay de cultivos y un sinnúmero, una app bien amplia. El app que se está presentando, que estamos tratando de hacer, es un app directamente con lo que es el tema del clima y cómo se comporta cada cultivo y qué tienes que hacer en cada cultivo al momento de que tenga lluvia o no tenga lluvia. Es una modernización, digamos, de los productos. Bueno, nosotros, bien sabés, como no estamos hablando con el gobierno, el gobierno no hay voluntad de parte del gobierno de solucionar los problemas, entonces nosotros lo que hemos hecho es alianza con empresas privadas para buscar cómo crear esas herramientas y dárselas no solo al productor, sino al pueblo de Nicaragua para que ellos puedan entender, monitorear y darle seguimiento en el comportamiento del clima, especialmente en la situación que vivimos los nicaragüenses con el tema del cambio climático. Son herramientas fundamentales para tomar decisiones, de sembrar, para tomar decisiones de cómo administrar tu cultivo y eso te ayuda a mejorar productividad y competitividad. Para trincheras de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!